Bienvenidos Carcaptors, listos para un nuevo episodio de Tsubasa Clear Card, o quiero decir Sakura Clear Card. Ok, ok, paro con las bromas, pero créanme que no pude quitarme de la cabeza pensar que Sakura Clear Card se pone cada vez más, más, más oscura, y no solamente por la ropa. Así que en este capítulo 65 del manga tuvimos por fin la revelación de la carta The Mirror que estuvo desaparecida, además que se suman nuevos misterios sobre cómo acontecerá todo, y claro que más de uno pensó en los clones de Tsubasa y otras series de Clamp, pero ¿qué les parece si empezamos? Me hubiera gustado hacerles un resumen detallado del capítulo 65, pero creo que Clamp logró su objetivo y me dejó más confundida que antes, así que en lugar de describir cada escena les voy a comentar de qué trata de manera general esta nueva entrega mensual, también como una invitación a que vayan al canal oficial de Clamp aquí en YouTube, y de paso para que tengamos más tiempo para las teorías y el análisis. ¡Ahora sí, empecemos! Recordemos que Sakura y Akiho estaban desaparecidas luego de transportarse a otro mundo y Shaoran las siguió. En este capítulo 65 del manga The Card Captor Sakura Clear Card, nos llevan a ese mundo en el que observamos a las Clear Card como nunca la hemos visto, como si estuvieran en su hábitat natural, en su mundo de origen, es decir, el mundo de Sakura. En total he contado 14 Clear Cards, pero de eso hablaremos luego. Lo interesante es que también están las Clear Cards que tienen apariencia de los amigos de Sakura, bueno, algunas como Naoko, Rika, Chiharu, Yamazaki y la propia Tomoyo. Todos tienen un papel y nos dejan en claro un mensaje, y es que en este mundo de Sakura solo ella tiene la decisión de definir qué perseguir, si un sueño o la verdad. Y todo esto nos regresa a que la clave es que Sakura se vea a través de sí misma, que se encuentre y siga su propio camino. Luego tenemos dos escenas paralelas con nuestros protagonistas favoritos, Sakura y Shaoran, pero no todo es lo que parece. El Shaoran real salva a Sakura, que en realidad resultó ser la carta The Mirror, la carta Chloe que se convirtió en carta Sakura, y que estaba a su cuidado hasta que Kaito la robó. Y por otro lado nos queda la incógnita de quién está con Sakura, que luce como Shaoran, pero ya sabemos que no es él. Y así amigos, entonces este es el súper resumen general de lo que trata el capítulo 65, pero es momento de analizarlo. Primero, como les contaba, si mis ojitos no me fallan, al menos tenemos 14 clear cards en este mundo. Tenemos por aquí a Action y Labyrinth, por si no lo habían notado, y tenemos también a Mirage, que deja a Sakura sorprendida. Y luego podemos ver también a Reflect, Snooze y Gale. Y luego tenemos Aqua y Blaze, que me dejaron también sorprendida. El arte está increíble. Luego tenemos Espiral, y luego tenemos también la aparición de las cartas con forma de personajes de amigos de Sakura, como Appear, que fue creada a partir de Rika, True or False, que fue creada a partir de Naoko, Synchronize, que tiene a Chiharu y Yamazaki de protagonista, Repair, que es nuestra hermosa Tomoyo, y que tiene gran participación en esta parte, que me encantó eso, por cierto. Y luego está Shade, que es esta sombra, pues que vemos en forma de dragoncito. Y bueno, con estas son 14 cartitas, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Todas estas han aparecido en el manga, y algunas aún no en el anime, porque obviamente necesitamos segunda temporada para eso. Y bueno, por allí algunos me escribieron por el Instagram, diciendo que quizás esa mesa en blanco y negro representa Reversal, ya que todo está tematizado con ese estilo. Pero no la estoy contando, porque me parece que su aparición sería mucho más evidente, que únicamente los colores blanco y negro. Aún así, obviamente los leo, así que déjenme sus opiniones en los comentarios. Pero pasemos al siguiente tema, y al igual que ustedes, yo también estuve prestando mucha, pero mucha atención a cada detallito en estas escenas. Así que miren por acá, ¿acaso no parece este lugar el que vimos en los sueños, en el pasado de Kaito con la mamá de Akiho? Aquí también les quiero comentar lo que decía al inicio, y creo que ya lo he mencionado antes, Sakura Clear Card no es una serie únicamente de chicas mágicas nada más. Creo que va madurando junto con Sakura. En Sakura siempre hemos aprendido de los valores como la amistad o el amor, pero ahora estamos hablando de una madurez que va a otro nivel. Y me da un poquito de penita, porque por Kamisama Sakura es aún para mí una niña, es decir, un adolescente básicamente, pero ahora estamos con temas como las segundas oportunidades, que no sólo es que Kaito enfrenta este momento, sino que Sakura también podría enfrentarlo pronto. Es por ello que se habla tanto de tomar nuestras propias decisiones, de darnos cuenta qué es sueño y qué es real, y obviamente de elegir nuestro camino. Es una forma de decirnos que ya no es una niña, que está pasando a la juventud en todo caso. Pero bueno, ahora sí pasemos a las teorías. Ustedes me dirán qué tan loca me puse esta vez. Hemos visto estos reflejos entre Sakura y Shaoran y la carta espejo que por fin aparece nuevamente. Este cuadro no sería entonces dos perspectivas, la de Sakura y Shaoran, sino serían dos escenas diferentes. Es así que vemos a Shaoran con The Mirror, la carta que él cuidaba y que fue secuestrada por Kaito. Seguro ella se disculpa con Shaoran por engañarlo, ya que ese al parecer era el plan de Kaito y ella pues hizo caso. Pero luego tenemos a Sakura con un Shaoran, que no es él, es un falso Shaoran. Y aquí se han discutido algunas opciones y les quiero dar mi favorita. La primera opción es que sea Kaito, ya que él estaría detrás de todo esto, pero la verdad es que lo veo más como alguien que no necesita este tipo de jugadas, sino que aparecerá con algún traje espectacular y mostrando su verdadero rostro. La segunda opción es que sea la carta Rewind, o sea, una clear card con la apariencia de los amigos de Sakura, en este caso de Shaoran. Pero la verdad es que yo no voto por esta opción porque la apariencia de Shaoran no es como la de la carta y anteriormente hemos visto a los personajes con su apariencia en modo carta. Y pues la tercera opción mi favorita sería que sea la carta espejo Mirror que creó Sakura como clear card. Y aquí les quiero proponer una teoría que Sakura se encuentre con Mirror es un plan de las dos cartas espejo, no de Kaito. Recordemos que Kaito secuestró a The Mirror, al menos esa es la información que tenemos. Mientras que luego nos dimos cuenta que la carta espejo, la que creó Sakura como clear card, estaba transparente. Seguro va a sonar como trabalenguas, pero no es mi culpa. Es posible que la carta The Mirror haya pedido ayuda y que estén actuando The Mirror y Mirror solas para apoyar a su ama. O sea que las dos cartas espejo estén trabajando juntas, una ayudando a la otra para de alguna forma proteger a Sakura. Y eso quiere decir que no creo que Sakura esté en peligro en este preciso momento, pero es muy prometedor porque recordemos que espejo como clear card es mucho más poderosa. La verdad es que no es únicamente crear clones y ya, sino que puede reflejar hasta hechizos y lo hemos visto en el manga. Entonces me pregunto si veremos a Shaoran espejo usar algo de magia. Lo que sí me encantaría y me muero de ganas por ver es al verdadero Shaoran usar las cartas Sakura porque no sé si lo notaron, pero la carta The Mirror está todavía bajo el poder de Shaoran. Y para comprobarlo, vemos esta pequeña lunita. Yo la verdad no diría que lo traicionó completamente, sino que fue obligada por Kaito a engañar a Shaoran, pero el plan con la otra carta espejo buscaría revertir el daño de haberlo alejado de la Sakura real, porque aquí el problema es que Shaoran verdadero no está con la Sakura verdadera, entonces eso es lo peligroso para la situación. Tampoco puedo dejar de sentir temor por nuestros protagonistas porque esta icónica escena nos remonta mucho a Tsubasa, sin mencionar el tema de los clones y todo eso, aunque como siempre les aclaro que no hay una relación confirmada aún y que por ahora es nuestra imaginación o el trauma que nos ha dejado Clamp, debería decir. La verdad es que mi imaginación voló demasiado y creo que hasta sonó The Song of the Storm and Fire detrás de esta escena, pero bueno, veamos cuando esté animado y mientras tanto sigamos con las teorías. Pensando en todo esto de Mirror, también me puse a pensar en el problema que tienen Sakura y Shaoran de no poder tocarse y es que ya sabemos que no es magia ni de Sakura, ni de Shaoran, ni de Kaito, entonces, ¿quién está detrás de este hechizo? Y esta vez me voy a lanzar con dos ideas. Mi primera sospecha es que Nadeishko sea la autora de este hechizo. No he encontrado un argumento muy sólido porque siguiendo la historia de manera lineal no hay como una señal que nos lleve a por qué de pronto se dejaron de poder tocar si solo poco antes estaban abrazando y todo en el tomo 7. Pero aún así creo que podría ser el poder de Nadeishko porque ella probablemente sabía que en el futuro Sakura necesitaría distinguir lo real de lo que no es y por eso si sabe que no puede tocar a Shaoran entonces ella se daría cuenta en breve de que ese Shaoran que la acompaña no es el real. De hecho, creo que lo sospecha por esta miradita que nos deja en la última escena. La otra idea loca es que quizás sea Momo. Ya sabemos que actúa de forma independiente a Kaito pero en realidad Sakura y Momo no se han visto hasta hace poco entonces no me convence mi propia idea del todo en realidad lo que estoy haciendo es tratar de buscar una respuesta al gran misterio del poder del anillo de la mamá de Akiho que tiene Momo en su orejita pero bueno sigamos masticando ideas en resumen que no se puedan tocar entonces la verdad es que por ahora es bueno porque así pueden diferenciar la Sakura o Shaoran real de los falsos. Por otro lado tuvimos a Tomoyo y ella nos adelantó que está preparando un traje para su persona especial que es Sakura se acuerdan que nos spoilearon un pedacito del traje la manga nada más y pues hasta ahora no lo hemos visto así que este traje de Tomoyo sería entonces el traje final de Sakura el que vimos en adelanto en el capítulo 61 del manga creo que no lo vamos a ver muy pronto me parece que todavía falta mucho mucho para llegar a ese momento en el siguiente capítulo probablemente no demore mucho la confusión y Sakura descubra que ese Shaoran no es el real y casi casi segura que es Mirror pero la pregunta es si Kaito aparecerá por fin o si seguiremos viendo más cartas clear en este mundo veremos más del pasado de Kaito de estos sueños aparecerá la carta time y quizás Nadeishko ya quiero que tengamos el capítulo 66 del manga y felizmente lo tendremos sin parar el próximo mes y así amigos creo que acabo el análisis de esta vez espero dejen sus teorías también en los comentarios les voy a estar respondiendo y por allí quizás armo otro videíto sobre teorías porque tenemos todo un mes para poder hablar de ello muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!